Es como el cafélico que me bebo cuando me despierto Piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte Sin pensar en cómo acariciarte De esa carita de ángel, no puedo más Pienso en ti cada día Estoy encerrada, no encuentro una salida Cuando me toca siento que floto Solo pensarte me sabe a poco Tengo el coralla que no lo noto No te preocupes que ya está roto Cuando me toca siento que floto Solo pensarte me sabe a poco Tengo el coralla que no lo noto No te preocupes que ya está roto Quiero que estés conmigo Cuando te vas yo sigo Buscándote Pa' que nos conocimos Si ahora ya no consigo Olvidar tu piel Olvidar tu piel Porque soy así Solo un día ya estoy enamorada de ti Pon la mano aquí Catalina que si no yo me voy a morir Porque soy así Solo un día ya estoy enamorada de ti Pon la mano aquí Catalina que si no yo me voy a morir Es como el cafélico que me bebo cuando me despierto Me rompo con ellos No puedo mirarte Si te saben cómo acariciarte Si carica de ángel No puedo más Pienso en ti Cada día Estoy cerrado No encuentro Una salida Viendo a mi casa con un bodegón No sé si creo o no en el amor Fuera de la ciudad Donde nadie me conozca Huyendo del dolor Viendo a mi casa con un bodegón No sé si creo o no en el amor Fuera de la ciudad Donde nadie me conozca Huyendo del dolor No sé por qué sigo pensando que volverás Ya no siento nada No me lo quiero inventar Beso en ti Ya no sé para qué Hace tiempo que esquivo Tu nombre Quieres venir Yo te quiero morder Pero luego tú no quieres volver No Pienso en ti Ya no sé para qué Hace tiempo que esquivo Tu nombre Tu nombre Quieres venir Yo te quiero morder Pero luego tú no quieres volver No Llámame y dime Que mentes